Digo, nomás le digo que el pollo con todo, con todo salaro, el pollo es súper romántico. ¿Qué es eso? Mire, yo la invitó, la invitó. Ya que está poniendo ahí esa higarita como siempre. Mire ojo seco, mire la ojo seco de Karina Hidalgo. Yo le digo, está lengüeyoyo, lengua con calambre. Esperemos que nos tenga toda la información. Oiga, pero... Pero el pollo consiguió un lugar, oiga, que ni le cuento, porque el pollo dijo, a mi princesa yo la tengo que llevar a un castillo. Y consiguió, pasó por todas las mejores playas y dijo, no, yo necesito un lugar que sea perfecto para mi primera escena romántica. Lo consiguió en todo caso, ¿no? La pregunta, oiga, señora Vos, ¿quién de nosotros? La pregunta del millón, compañera. ¿Hubo eso o no hubo B? Claro. Doménica, ¿usted vio algo? No, no, yo vi una cosa. Yo vi que estaba muy cerca hablando. No, no, usted tiene que haber dicho, no nos dejé en el agua. Doménica, la verdad. A ver, aquí nomás es chico. ¿Quién es? Hola, ¿aló? ¿Aló? ¿Llegó alguien? ¿Qué? Ah. Oiga, ¿y qué es eso? ¿Qué? Un regalazo. Un regalazo. ¿Es eso? Una caja gigante, un regalazo es eso. ¿Para quién es? Buenas noches. ¿Qué? Sea Carolina Naranjo. ¿Quién? Carolina Naranjo. No sé, pero tengo que entregarle este pequeño regalo. Carolina. ¿Qué? Mi pequeño regalo. Ahora ya. Y tu cuerpo azul. Carolina Naranjo. Carolina Naranjo. Aquí no hay ninguna Carolina Naranjo. Aquí no, está equivocado ese señor Ramón. Está equivocado. ¿Se equivocó? Carolina Naranjo. Se equivocó. ¿Qué pasa? Aparte nunca había llegado un regalo así tan grande. Oiga, si tiene pompón azul. Mínimo es para usted, compañera. Pero yo no me llamo Carolina Naranjo. Es verdad. Ya sé, ha de ser la mano esa que se estaba metiendo ayer en el muro. Ah, ¿verdad? Esa puede ser, claro. ¿Se llama Carolina? No, señora Bojo, usted sabe algo. ¿Qué pasa con este regalo? No, 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 no. Absolutamente nada. Carolina Naranjo, no, no. Karina, ¿tú conoces a Carolina Naranjo? No la identifico a Carolina Naranjo. Maquilón, ¿conoces a Carolina Naranjo? Tampoco conoce a Carolina Naranjo. ¿Ustedes conocen alguna Carolina Naranjo, no? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿usted conoce a Carolina Naranjo? No, no sé. No la conoce, ¿no? Oye, en verdad, entregarle este regalo y... Segura. Este abrazo. Oiga, ¿sabe qué? Yo no sé qué pasa con el señor, pero aquí en combate viene un regalo y preguntan por Carolina Naranjo. Carolina. O sea, que es una nueva combatiente. No, no sé. ¿Qué pasa? En mi vida he escuchado sobre alguna Carolina Naranjo. Yo sí quisiera saber de quién se trata, pero más aún, ¿qué hay en ese regalo? Pues, ¿qué le vienen a dar? ¿Quién es este chico? Si el regalo va... Vamos a descubrir si aquí hay una Carolina Naranjo. ¿Sabe qué? Pero no la encuentra, porque aquí en todo el canal, o de pronto este chico está metiendo la pata. Para mí que Carolina Naranjo era alguna sorpresa hoy. Me equivoco, imagínate qué turro, que no llegue la sorpresa. Domenico, ¿no será una broma a la final? ¿Qué cosa? Una broma a la final, ¿no? No, no, si con ordeno regalo una broma. ¿Sabe qué? Vámonos a la pausa, yo voy a averiguar todo. Este chico debe tener que cumplir con su trabajo. Lengueyoyo, Karina, pero este dijo... Que Karina averigua. ¿Sabe qué? Hagamos una cosa. Vamos a la pausa, le podemos ir a preguntar o averiguar alguna cosa. Y ya les contamos después del corte. Quédense y que ya regresamos. Vamos a averiguar, ya venimos. Combate.